Buenos días, buenos días, Aldo, Claudia, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo primera edición. En efecto, un estudio efectuado por Plan Internacional demuestran que al menos 4.000 menores de edad fueron embarazadas durante los tres últimos años en el departamento de Copán, menores que van desde nueve años hacia arriba. Escuchemos a Israel Sarmiento, él es el director ejecutivo de Plan Internacional Copán, quien nos detalle a continuación. Otra preocupación va en el sentido de un estudio y de datos presentados específicamente por la Secretaría de Salud, donde la población joven, más que todo las niñas y las mujeres, entre 10 y 19 años, tenemos una población de más de 4.000 niñas que se han embarazado, y de estas el 9% están entre las edades de 9 y 14 años. Esto sin mencionar la alta migración que existe en esta población, solo de nuestras familias patrocinadas nos ha tocado cancelar un buen número de niñas y niños, porque ya están en Estados Unidos o también van en ruta migratoria. Estamos hablando de un periodo del 2020 al 2023, sabemos que los subregistros son mucho más grandes, porque esto es lo que se encuentra dentro del sistema de salud. Es el 9%, por ejemplo, de niñas de 9 a 14 años. También nosotros nos preguntamos, estas niñas a qué barreras se enfrentan, porque dejan de estudiar o son maltratadas, siguen siendo abusadas. Hay varias situaciones a las que tenemos que ponerle cuidado, como Consejo Departamental de Protección de Niñez, para ver de qué manera se impulsan más estos programas que nosotros como organización estamos desarrollando, que tiene que ver con la salud integral en sexualidad, que es algo que las niñas y los niños, incluso dentro de estudios que hemos hecho como organización, resienten que no reciben ese tipo de información. 4.000 niñas que van desde 9 años hacia arriba han salido embarazadas durante los últimos 3 años en el departamento de Copán, según un informe presentado por Plan Internacional y que ha dado a conocer el licenciado Sarmiento, quien es el director ejecutivo, Israel Sarmiento, director ejecutivo de Plan Internacional en esta zona. Preocupante, Aldo, Claudia, esta situación acá en el occidente de Honduras. Con este informe yo retorno con ustedes a la capital de la República. Buenos días.